Todas las cámaras están grabando y bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast Guten Tag, como cada episodio mi nombre es Luardo y conmigo está Benji. Hola, qué tal Luardo, cómo estás? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el segundo episodio consecutivo donde tenemos invitados, tenemos a un creador digital, stand-up comedian y bueno, bastantes cosas, es bastante diverso lo que haces, bienvenido, Chad Max. ¿Cómo están? Mucho gusto conocerles, gracias por la invitación. Sí, diverso, por no decir vago indeciso, digamos multifacético. Con el tiempo va cambiando, cómo me defino, dependiendo del enfoque que le está dando en la vida, mucho tiempo fue como primero, primero soy actor, entonces anteponía siempre que me presentaba, o que escribía, que hago, que soy actor. Pero ahora creo que sí soy más como comediante, comunicador digital, autor, escritor de libros. Cierto, vi que me has escrito un libro. Tengo tres libros públicos, pero bueno, el último es al que le he estado así dando más como... Órale. Entonces, ajá, pero ¿en dónde? O sea, ¿los publicas en México? ¿Los son digitales o cómo? Los publico mediante Amazon, con un método de autopublicación, y mi primer libro, de hecho, una editorial quiso trabajar conmigo una vez que estaba publicado, entonces hicimos una reedición y salió con una editorial independiente que se llama El Gato Tuerto Ediciones, de allá de México. Pero pues como todo es el mundo del internet, amigos, no importa si uno anda por acá. Excelente, bueno, así es. El tema de este podcast es de la gente que está viviendo en Alemania, así que si nos escuchan por primera vez y quieren saber más de Alemania, de gente que la está rompiendo en este país, bueno, pues suscríbanse, denle like, pónganle cinco estrellas ahí en Apple Podcast, o cinco estrellas también en Spotify, y suscríbanse en el canal de YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram. Y, ¿qué te trajo acá? ¿Cuánto llevas aquí? ¿Y por qué estás acá? Sí, yo creo que es la pregunta que todo el mundo se hace, o sea, nos hacemos cuando conocemos a alguien nuevo. Claro, claro, pues no lo buscamos tanto, me gustan las güeras, no, me enamoré de una alemana, y me trajo para acá, dijo, ah, ¿quieres vivir en el primer mundo? Y yo, ah, sí, ¿a quién hay que matar? Le dijo, no, no, hay que casarse, ah, sí, jalo. No, un saludo ahí a mi esposa Corina, que la amo mucho, cuatro años tengo por acá. Órale. Bueno, cuatro años y medio, en marzo del 2018 llegué. ¿Y dónde estabas viviendo en México? En Ciudad de México, viviendo el sueño, viviendo el sueño chilango. Ah, sí. Como les decía, pues principalmente era actor, o sea, yo, mis trabajos eran actor-comediante, y de ahí vivía, ¿no? Ya si hacía videos en YouTube o lo que sea, siempre fue como un extra, pero en Ciudad de México es el lugar para estar, y ahí estuve también. Crecí en la zona metropolitana de Ciudad de México, luego me fui siete años y medio a Monterrey, y luego me regresé a Ciudad de México, ahí a, ahora sí, a dejar todo por el sueño de la artisteada, y ahí andábamos, ¿no? ¿Y cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo estuvo que se conocieron? ¿Llegó ella de viaje y te vio y se enamoró? No, yo creo que yo no soy de esos que me ven y dicen, ah, ya me enamoré, necesitas platicar conmigo, ¿no? Bueno, una razón, ya sea que te ofrezca ahí una cervecita, ¿no? Yo siempre veo a uno el interesado y ahí de repente digan, ah, qué interesante. Yo conocí a mi esposa en una fiesta de internacionales, de estudiantes del TEC de Monterrey, cuando yo vivía en Monterrey, no estudiaba ya en el TEC, digo, nunca estudié en el TEC, pero siempre viví por esa zona porque se ponía padre. ¿Y llegabas de colado a las fiestas del TEC? Pues pagas, ¿no? O sea, es como, oigan, va a haber esta fiesta, y están todo el mundo vendiendo boletos, y pues estás ahí más o menos de la edad, y yo decía, ah, me quiero ligar a unas internacionales, y pum, la primera que me ligué, hasta me casé con ella, entonces no, no era mi plan, la verdad, no era mi plan, pero bueno, soy muy feliz con el resultado. Pero sí fue una situación ahí de, conocí a una amiga en una fiesta, que después nos llevó a otra fiesta, que después una cena, así como un periodo de un par de meses, y cuando tuvimos la oportunidad de platicar fue donde hicimos como una conexión, que después llevó a tener una relación, pero no es así como que nos vimos del otro lado del cuarto, y dije, mmm, ese, ¿no? Pero si estabas yendo a fiestas internacionales y todo eso, ya estabas tú como interesado en quizás tener el sueño de mudarte a otro lugar, o cambiar, así darle un giro de 180 grados a tu vida, ¿no? No, la verdad, no, o sea, era muy de, de estar, me acabo de graduar de la universidad, estaba como joven, joven adulto, ahora ya trabajando, tratando de comerse al mundo, un poquito más de, en modo party party, y de hecho, si hubiera que mudarse, en mi plan en ese momento era como, bueno, si la armo muy cabrón así como actor, pues nos vamos a Estados Unidos ahí a trabajar, a Los Ángeles, nunca visualicé, ni planeé, ni nada, venirme para acá, para Europa en general, y menos Alemania, como que no tenía ningún tipo de conexión acá. Ay, nunca habías venido aquí a Alemania, ni... Nunca había salido del continente americano, o sea, yo era de esos que a los 27 solo había viajado a Estados Unidos, algunas ciudades, y mucho viajar por México. Entonces, no conocía nada por acá, y entonces, claro que estos últimos años han sido como, wow, todo es wow, wow, wow. Sí, sí, sí. Y estuvieron a larga distancia al principio, ¿cómo estuvo de que te dijiste, bueno, sí, vámonos para Europa, para Alemania, porque probaron en México vivir ahí o...? Sí, primero pues tuvimos la relación los meses que, desde que empezamos a salir hasta que ella se regresó después de su semestra de intercambio, después dijimos, no, pues ya, vamos a terminar, o sea, tampoco le vamos a andar jugando al amor romántico ahí de a distancia, que sabemos que no va a funcionar, pero después de ese año que estuvimos separados, fue como que después de seis meses empezamos a hablar otra vez, ¿no? Sin ningún tipo de, hay que regresar, sino nada más hablar, y la conexión seguía siendo muy fuerte, entonces ella fue la que dijo, yo sé que sí quiero estar contigo por a lo que tú te dedicas, y ya en ese momento yo estaba en Ciudad de México dedicándome completamente a tratar de ser artista de tiempo completo, y me decía, yo sé que sí quiero estar contigo, me tengo que mudar a México, entonces para mí fue como, wow, o sea, qué madurez, qué onda con esas europeas que saben bien qué onda, y le dije, mira, yo te prometo que si tomas ese tipo de decisión de arriesgar venir para acá para intentar una relación, yo doy todo, o sea, all in, nos vamos a vivir juntos y le echamos ganas, ¿no? De ahí lo que salga es diferente, entonces estuvimos viviendo en México, bueno, fue un verano como para reconectar, y dijo, no, sí, sí, estoy muy enamorado de ti, no, pues yo también, entonces se regresó a terminar el semestre que estaba estudiando por acá, y dijo, voy a pedir mis prácticas profesionales en México, así se puso a buscar, y afortunadamente encontró algo y se mudó, así como, ya, yo me voy a México a hacer mis prácticas, y me quedo a vivir contigo, y yo, ah, órale, pues, wow, qué arriesgado, bien yolo, ¿no? Sí, los alemanes son muy exploradores, tienen un sentido ahí de aventura, ya que vienes para acá y conoces más gente, pues como que tienen una mente muy abierta al viaje por cómo funcionan las cosas acá, y nosotros somos más de, ah, yo fácil me quedo en mi pueblo, o me voy a la capital, o me voy a, algo más importante, y bueno, estábamos viviendo en México, y ya sobre la marcha, o sea, ya no es, estoy estudiando, estoy en fiestas, ya no es un veranito que me fui ahí con el novio, ya era más, ok, ya vivo aquí, y empezar a entender las circunstancias del país, oye, pues págame un poquito, ¿no? O sea, tengo un máster en Francia, una licenciatura. Hablo tres idiomas. Habla cuatro idiomas, y dices, no manches, o sea, ¿cómo me van a pagar? Me están ofreciendo ocho mil pesos al mes, o sea, el que más me he ofrecido son diez mil pesos al mes, pues les vuela la cabeza, ¿no? Aunque vivir en México sea más barato, si es un golpe fuerte de lo que los europeos podrían esperar. Más si quieren vivir en las zonas donde viven los europeos. Claro. Si vives en la Condesa, en la Roma. Con tu sueldo de todo el mes no te alcanza la renta. Entonces, claro que se puede escalar, y uno sabe que un trabajo saliendo de la universidad que te paguen diez mil pesos es bastante aceptable, y que después iras creciendo, pero pues uno que tiene la mentalidad de allá. Bueno, eso le fue muy difícil. Después, la cuestión de inseguridad. Hubo varios eventos. Yo creo que es lo que más pega. Pues sí, la verdad que sí. Uno que es de allá siempre es como, no, no pasa nada, ¿no? Nos tocó la guerra contra el narco, ahí andábamos. No, hombre, en la noche acá se mataban en la colonia de atrás, y te desensibilizas mucho al estar expuesto a este tipo de situaciones, pero cuando ya te toca directamente vivirlo en carne propia, te vuelves a sensibilizar porque ya no es como algo ajeno que le pasa a los demás, ya es algo que te pasa a ti. Entonces, lo que pasó fue que en nuestro entorno, a familiares míos en otras ciudades y también conocidos y amigos de la misma ciudad, fue mucho de, me robaron el carro, salí de mi casa y me robaron la, o sea, ya no tenía computador el carro, ¿no? Entonces fue como... Ajá, o la batería, o las llantas. Sí, o sea, o de que me asaltaron en el transporte público, me robaron el celular, pero fueron así muy seguidas, y la gota que derramó el vaso fue que a mí me trataron de robar el carro a mano armada, y desafortunadamente en el incidente me dispararon en la pierna. ¿Neta? ¡Machis! Sí, sí. ¡Wow! Entonces, afortunadamente, pues, digamos que me fui con un balazo en la pierna, un cristal roto y mucho, mucho miedo. No más. Sobreviví, me llevé mi carro, quién sabe si me hubiera bajado, y, ay, aquí están las llaves, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero eso no fue el caso. Afortunadamente, recibí algún tipo de entrenamiento durante muchos años de artes marciales, donde cambia tu mentalidad ante estas situaciones, a las que, pues, no estás expuesto muy seguido, pero en México, pues, no es nunca, ¿no? O sea, así te pasa. Pero como de que, como estás entrenando, normalmente dices, este es el momento en el que puedo aplicar lo que he aprendido. Yo creo que tu mente, o sea, por ejemplo, reacciona. O sea, ¿cómo vas a reaccionar ante un suceso así? O sea, por ejemplo, ¿cómo te tranquilizas? No estás así, este... Ajá. O sea, no... ¿Estás preparado para reaccionar a este tipo de cosas? Supongo, no sé. Por ejemplo, lo que apliqué yo, porque no es como que, ay, usé mi carro como artes marciales, simplemente es tú... porque lo que yo practico se llama ninjutsu, entonces no es deporte, es más como para sobrevivir, defensa personal, realmente. Y es como, todo lo que tengas a tu alrededor es un arma. Utiliza todo lo que esté en tu entorno a tu favor. Si tu oponente tiene un arma, busca la manera de utilizarla en su contra. Y no es, como no es, te digo, de torneos, de competencias, de puntos, como taekwondo o karate, es más como, ¿sabes? Rómpele el brazo y corre, ¿no? O si te están tratando de amenazar o de matar con un arma, pues, mátalo tú, ¿no? Básicamente para sobrevivir. Sobrevivir. Justamente lo que necesitas en el DF. Ok. Sí, entonces, ese tipo de pensamiento, pues, ahí lo tengo desde hace muchos años. Y en el momento en que me di cuenta que me querían robar el carro, porque al principio no fue claro, al principio el que estaba en el carro de enfrente, o sea, vi que había un carro atrás, y el que estaba en el carro de enfrente se echó en reversa, despacito. Y dije, ah, me va a pegar. No, y pensé que tenía un pinche perro enfrente o algo, y que trataba de sacar la vuelta porque fui muy despacito. Y cuando estaba a punto de pegarme al epite, se detuvo y se bajó. Y dije, este es un imbécil, ¿no? Ya. Quiere golpes. Pero como dos, tres segundos me tomó que dije, no, me quiero robar el carro, porque me trató de abrir la puerta inmediatamente, sin armas. Ajá. Entonces dije, no, chico, me voy de aquí. Entonces, reversa, choqué al carro de atrás porque había notado que se había metido justo antes. Ajá. Entonces choqué al carro atrás y luego el volantazo para salir del que te está tratando de atrapar enfrente. Y dije, bueno, ya se me llevo de corbata del señor este, pues ni modo. Y entonces en el momento en que estoy arrancando para salir del encierro, el del carro de atrás se había bajado. Y como dijo, ah, no se bajó este güey, y me disparó directamente. O sea, ya es como, te dijimos, bájate, no te bajaste, y me disparó. Yo no vi que había alguien con un arma. Y también si hubiera tardado dos, tres segundos más, a lo mejor hubiera alcanzado a caminar a mi ventana del copiloto, te apunta y ya, ya no te mueves. O sea, sabes que te va a llevar el payaso, entonces te bajas. Ya. Pero en mi, número uno, preparación y reacción, que dices, bueno, vámonos a la chingada, que la meta es que quiero sobrevivir. Y número dos, mi ignorancia de que había un güey con una pistola atrás, ¿no? Entonces no había el miedo de, ay. Pero sí, me sorprendí mucho, me dolió mucho. Fue una experiencia muy traumática. Sí. Pero al final sí me llevé como al éxito de, ah, pudo ser peor. O sea, la libré, me siento orgulloso de mí mismo. Y, pues, claro. O sea, y tienes la cicatriz para mostrarle que alguien te dispararon. No, porque eso fue diez días antes de que llegara Corina, se llama mi esposa, a vivir conmigo. Entonces no le dije. Ah, o sea, este año es... Entonces ya que fui por ella, que dije, bueno, voy por ella, ahorita vamos a cenar. Y luego ya que estemos en casa, que me diga como que estoy bien. Oye, tengo algo que decirte, ¿no? Y en la cama así como que, ¿qué? Y yo, mira, es que pasó esto. Y ya me quité así la cobija de la pierna. Y se ve como la marca de la bala, la pierna enorme así como morada. Manchada, ajá. No manches. Afortunadamente, pues, como tocó el carro en dos instancias antes de tocar mi pierna, pues no me atravesó la pierna, ¿no? O sea, disparó a la puerta y atravesó y ahí fue como que llegó. No, disparó a través de la ventana. Y como me habían cristaleado la ventana como tres semanas antes, no tenía mica. Entonces el cristal explotó con el balazo. Ah, ok. Tengo cristales aquí, pero más leve. Y también el cristal explotando también me asusté mucho. Y tocó como el tablero antes de tocar mi pierna. O sea, me tocó la pierna o me golpeó en la pierna después de tocar el tablero. Entonces perdió fuerza el impacto. Y como quiera, es el dolor más agudo que sentí en toda mi vida. Entonces imagínate si ya te traspasas así como hasta el otro lado, ¿no? Y aún así pudiste manejar. Sí, no, la adrenalina mantiene un poco. Sí, sí, sí. Y lo bueno que era automático el carro, ¿no? A lo mejor estándar me hubiera pendejado y se me apaga, ¿no? No, señor, ¿cómo cree que me voy a escapar? ¿Qué tiene? Se apaga a veces, ¿eh? No sé si lo voy a querer. Entonces, nomás automático, nomás le pisa hacer un Jetta, ¿no? También yo pendejo andando en un Jetta en México. Pero esa es la historia, eso fue lo que sucedió. Es como que el evento más grande que nos llevó a... Wow, ¿qué? Obviamente le digo cuando va llegando, y ya que vio que estoy bien, le digo, no pasa nada. Fue muy lejos, o sea, nadie nos va a venir a molestar acá. Y pues nada, pasó y aquí andamos, ¿no? Así, normalmente no pasa esto, o sea... Mira, nunca me había pasado antes. Y aprendí algunas lecciones, entonces no va a volver a pasar. Un mes después, hay un autolavado que está frente a la casa donde yo vivo. Bueno, es una cerrada, ¿no? Frente a la cerrada hay un autolavado. Y yo, carna, oye, ¿cuánto tardas en lavar mi carro? No, es que tenemos muchos en una hora. Y yo, ah, pues te lo dejo. Ya sabes que estoy acá enfrente. Ah, sí, vengo en una hora. Y me tardé más, ¿no? Me di huevita, estaba, no sé, viendo una serie o lo que sea. O sea, llegué hora y media después. Y oye, ¿qué onda? ¿Dónde está mi carro? Oh, señor, es que se lo robaron. Es que llegaron unos así a mano armada directamente de que dame las llaves del Jetta. Repito, el Jetta probablemente siga siendo el auto más robado de México. Pendejo uno que anda con un Jetta. Y ya, pues ahí ya sí se lo robaron y hubo que cobrar seguro, etc. Pero ahí está ella viviendo. Y en un mes hay dos incidentes con tu persona con la que vives. No es, ay, me contó un amigo. Entonces, esa madre no explotó en ese momento, pero se le empezó a acumular. Entonces, un día nos peleamos por una cosa bien estúpida como, no sé, baja la tapa del baño. No quiero, tú súbela. Algo así estúpido. Y se puso a llorar mucho y se encerró. Y yo como, bueno, ahorita que se la baje. Pero ya pasaron varias horas y dije, ah, esto está raro, ¿no? Y oye, ¿qué onda, mija? Y ella me dijo, es que ya no quiero ir aquí. Y yo, ah, ok, eso ya es más fuerte. Entonces tuvimos esa plática. O sea, long story short. Ya no quiero vivir aquí porque el dinero, porque la inseguridad. Y incluso si lo haces bien y creces y tienes cosas chidas y te va bien en la vida, siempre va a estar la inseguridad. Vas a incluso ser un target más grande para la inseguridad. Claro, a veces me pongo a pensar si en México no hubiera inseguridad. O sea, si fuera un país seguro, yo creo que puedes con los sueldos bajos. Yo creo que puedes con un poco la explotación laboral o los malos servicios que tienes, pero es la inseguridad. Si sales a la calle y no puedes sentirte seguro, es como que lo que más incomoda. Si trabajas 10 años para tener el carro de tus sueños y te lo roban al mes. En una hora que fuiste, en la que me estaban lavando. ¿Sabes? No se puede. Cuando llegan y te dicen, ah, es que eso está mal y esto me preocupa y no quiero vivir aquí por esto, ¿qué le dices, güey? Pues perdón, ¿no? O sea, perdón en nombre de mi país. Entonces, en otras circunstancias, probablemente hubiera sido una decisión mucho más difícil. No digo que no lo haya sido. Fue la decisión más difícil de mi vida. Pero creo que hubiera sido incluso más difícil si yo no hubiera tenido el evento directamente en mí. O sea, si no hubiera recibido el balazo y que al final un segundo grupo criminal en otro municipio sí me hubiera robado mi carro. Y lo hubiera dicho a lo mejor como, no sé, mija, pues ni modo, reguérsate a Europa, que lo intentamos, ¿no? Que sepa que lo intentamos. Y yo le sigo aquí con mi carrera porque, repito, que me estaba yendo bien. Ya pagaba yo las cuentas con actuación y comedia, que no cualquiera. Pobre pero feliz, ¿no? Y no fue así. O sea, fue más como, bueno, ya lo intentaste tú, ya viniste a vivir aquí conmigo. Ahora lo intento yo. ¿A dónde te quieres ir? No, no sé, Europa. Y le dije, bueno, búscate un trabajo en una ciudad grande. Yo no quiero ir a vivir a un pinche pueblo porque ya es un pueblo de la que hay como 17 personas, ¿no? Bueno, no sé de exageración. Son como 36. Le digo, una ciudad grande donde yo eventualmente pueda regresar a hacer lo mío. Sí. Y yo te sigo. Y fíjate así como, no manches, tú sí me seguirías. Y yo, sí. Estabas abandonando tu sueño, básicamente. O sea, es picarle así al reset completo. Sí. Te llevas tu experiencia. Te llevas a lo mejor el book que tengas de lo que has hecho. Y ya, güey, ¿no? No conoces a nadie donde sea que vayas. Pero dije, si la dejo que se vaya, me voy a arrepentir toda mi vida porque yo sabía que era la mejor relación que había tenido en mi vida. Y dije, y al final del día, si yo, por otras razones, que no va a ser como, ay, qué inseguro, pero por otras razones no puedo ser feliz en esa otra ciudad a la que nos vayamos, pues yo también me puedo rendir y decir, mija, yo tampoco quiero ir aquí. Y luego vemos, pero decir, lo intenté y lo llevé hasta las últimas instancias. Y dije, los dos lo intentaron. O sea, por ejemplo, ella. Recíproco. Ella vino. Bueno, no, ella fue, perdón. O sea, ella fue a México y es como. Por un momento me sentí en la ciudad de México. En el barrio. Hablando de seguridad y robos y disparos. A ver si le cerraste ahí la partida. Pero sí, entonces, ella lo intentó. Al principio y ahora era todo. Claro, esa reciprocidad es parte de lo que decía. O sea, ella ya vino para acá. De lo chido al oculero, ¿no? O sea, en cuestiones como esta, tan fuerte la inseguridad de los sueldos bajos por mí. Y le digo, ni modo que no me vaya yo al primer mundo, a lo chido. Porque estoy aferrado. Nada, vámonos. Y ya, o sea, empezamos a hacer como el plan. Obtuvo un trabajo, un entry level job en Berlín. Yo vi que en Berlín le había dado opciones. O sea, le decía, Madrid, primera opción, porque español. Ajá. Y hay industria. Segunda opción, Londres, porque hablo buen inglés. Y pues hay también mucha industria de actuación, entretenimiento. Y ya la tercera era Berlín, porque sabía yo que había muchas producciones y que era muy internacional, pero pues era Alemania. Y yo decía, ay, no manches, no quiero aprender alemán. Y bueno, fue Berlín. Y yo, bueno, está bien. Y terminamos aquí. Y cuatro años después puedo decir que me gusta mucho la ciudad. Sí me veo aquí para siempre. Hay oportunidades que difícilmente vas a encontrar en otras partes del mundo. Por ejemplo, que yo diría que en Alemania el español es probablemente, tal vez el cuarto o el quinto idioma más hablado. O sea, ni siquiera es el segundo, no es el tercero. Es el cuarto o el quinto, si bien nos va. Y tener la posibilidad de hacer cosas como comedia en español y poder tratar de construir un emprendimiento o una carrera alrededor de eso, creo que en pocas partes del mundo que no estén pegadas a países latinoamericanos. Entonces, oportunidades únicas en una ciudad. Yo le digo la capital internacional de Europa, Berlín. Sí. Y sí, por ejemplo, a mí me ha pasado que he ido a hacer trámites, he ido al doctor, he ido a, por ejemplo, lo de las vacunas, ahora que fue lo de la pandemia. Las cositas. Y me han hablado en español. Pero hay así, español perfecto. Personas que han vivido en la Ciudad de México, que han vivido en España, que han vivido... Y alemanes. Sí sorprende. Entonces, me llega a sorprender bastante que ven mi pasaporte y me empiezan a hablar en español. Eso está muy chido. Es impresionante la cantidad de ciudadanos europeos que no son hispanohablantes nativos, que saben español porque les gusta, porque es normal que en la escuela se los enseñen y les interesa lo suficiente como para llevarlo al nivel de... ¡Ay, cabrón! Me sorprendiste. Y está muy chido. Gracias a España, un poquito que está pegado, pero mucho Latinoamérica. O sea, también entiendes de dónde aprendieron el idioma. Muchos de que, no, yo me fui a España y se les escucha el acento. Y hay muchos como mi esposa que, no, a mí no me gusta el acento español. Yo me fui a Latinoamérica. Eso, tú sí le sabes. Sí. ¿Y cómo supiste que o estabas con dudas si te ibas a adaptar a vivir en Europa o cómo lo hicieron? ¿Te viniste unos meses al principio o te mudaste así de lleno? Yo, en mi cabeza, en ese día difícil de decisiones, dije, no, pues, no puede estar tan mal. O sea, uno que viene, sí, de ser jodido. Yo, la verdad, sí era muy humilde. Tuvimos temporadas muy, muy fuertes de pobreza y de estar ahí en la misera en mi familia. Dices, uno que ha sufrido tanto no puede ser peor que soy. O sea, cualquier adversidad, sí pensé como, pues, la soledad, ¿no? Que no conoces a gente. Pues, ni modo que no puedo ser amigos. O sea, si hablo hasta por los codos. Algo, sí, sí. O sea, no veía yo un escenario así muy terrible. Pero sí me dijo como, ah, hay que hacer un viaje de prueba, ¿no? Y yo como, o sea, sí, para ver si puedes vivir allá. Y a raíz de eso, que fue totalmente real, venimos, hicimos un viaje de tres meses, de los cuales dos meses estuvimos aquí y fuimos a China también. A China. conectó con que su proyecto de la carrera, hicieron un concurso en su universidad y quedó en segundo lugar y le dieron como premio un viaje a China. Entonces aprovechamos para, en ese mismo viaje donde yo venía a conocer y a ver si me podía vivir aquí, fuimos tres, ¿no? ¿Cuánto? Como diez días a China. Y luego estuvimos aquí viajando un poquito por Europa, conocí España, Francia, sur de Alemania y luego Berlín un poquito más de un mes. Que era su, yo le dije, no mames, ¿qué va a pasar? ¿Qué no puedo ir allá? No, como quiera. Y me pareció una experiencia interesante. Le dije, sí, sí, híjalo, está chido. Pero me pareció muy gracioso como, este, dijo, no, hay que hacer un viaje de prueba y escribí una rutina de comedia que se llama viaje de prueba que es, creo que, de lo mejor que he hecho en mi carrera. Me da mucha risa a la gente también. Entonces, ahí la... Pero la verdad eso es muy válido. Ahí dicen que viajando conoces a las personas. Sí, concuerdo. Pero, o sea, a lo mejor como vamos a viajar para conocernos, no es tanto el contexto, vamos a ver si tú puedes vivir en ese país al que vamos a vivir. Pero entiendo que sí, viajando se conocen a las personas porque ya los ves en su pijama y en su cómo amanecen y en cómo duermen y ya después de tres, cuatro días de pasarla juntos ya se te empiezan a borrar esas capas de defensa social que tienes, ¿no? Exacto. Y ya empiezas a ver cómo realmente se dan y entonces, sí. Y viéndote cómo te vas a comportar en diferentes ambientes. O sea, no es lo mismo aquí en Alemania que España que México, entonces. Que yo también hice lo mismo con mi esposa. Primero hicimos un private site de nuestra relación. Entonces, también me vine con la visa de turista y estuvimos igual como ocho semanas o nueve por ahí. Casi, casi más de dos meses estuvimos juntos viviendo en el mismo departamento y te ayuda y eso era así desde el principio era de, bueno, vamos a estar juntos y vamos a ver si funciona. Si al final, antes de mi vuelo vemos que no ha funcionado bien, bueno, pues nos despedimos y ya. Fue bueno mientras duró y si funciona, bueno, pues hacemos el esfuerzo de poder sacar una visa para que yo me venga o tú ves opciones para irte para allá pero era como ese momento de poner... La relación a prueba, ¿no? Exacto, sí. Así como en la prueba final, a ver si sí. Yo, una de las cosas que le dije cuando salió con ese ah, yo creo que me voy a México a pasar el verano para estar contigo, le dije, oye, a ver, ya así como siendo realistas, ¿te ves casada conmigo y teniendo hijos en un futuro? O sea, no digo ahora que vengas, pero porque si no te ves así, igual y no vengas. O sea, ya cada quien por su lado, pero sí es necesario que si ya vas a sacrificar tanto porque ya se me hacía... Pues es que realmente nunca nadie había hecho algo así tan grande por mí como decir, voy a gastar dinero en ir a pasar el verano contigo. Creo que no me había pasado nunca, entonces fue así como, vamos a tomarlo con calma. Y me dijo, no, ¿cómo crees que quieres hablar de eso? Y yo le dije, vamos a hacerlo como un juego, vamos a hacerlo como un timeline y si quieres no hablamos de esto en años, pero si no lo ves y si no tenemos estas como, esta afinidad en el futuro, en los planes, no tiene caso. O sea, las cartas sobre la mesa. Me puse yo mi sombrero alemán y dije de una vez, a ver, abre tu calendario, abre tu tabla de Excel y vamos a hacer unos planes. Entonces le dije, mira, o sea, ¿quieres tener hijos o no? Por ejemplo, ese es un deal breaker, ¿no? Para mí, entonces si ya te vas a venir a ver qué pedo conmigo y no quieres hijos, no, venga, mija, o sea, vamos a dejarlo como lo que fue muy bonito en el pasado. Y me decían, no, pues que no, no era mi idea principal, pero sí lo veo, o sea, sí me gustaría, hacer una familia contigo. Y ya cuando vimos que sí podíamos hacer el mismo canal, claro que nadie va a ver el futuro exactamente igual que tú, pero que hay compatibilidad, fue como, órale. Entonces ya no había tanto ese, ese milito de, oye, ¿y qué será la relación? Y como cuando estuve en México vivimos juntos, pues ya, ya te conoces, ¿no? ¿A qué hueles, no? ¿A qué te huele la boca en la mañana? ¿Cómo gustas en la mañana? que dices, ah, sí, todo me gusta, pero igual bañate primero, pero te amo. Si era de plano para ver si te podías civilizar. Era su criterio, sí, de a ver si el salvaje puede vivir acá, no lo he utilizado. Y pues funcionó, ¿no? Aquí andamos, aquí ya. Aprendí a usar cubiertos, aprendí lo que es el dinero, aprendí a vivir en la estabilidad económica. ¿A ir al baño sentado? Sí, no, todavía no. Yo nada más le digo, a ver, yo sí le sé apuntar, o sea, entiendo que no quiere uno salpicar ahí las manchas, pero si yo soy higiénico y le puedo apuntar, pues déjame mi libertad de hombre de, tú lo que tienes es envidia, que tienes que hacerse. Pero no, es una discusión que creo que he escuchado muchas veces, pero en mi casa se habrá tenido un par de veces y ya, o sea, no es un problema. No, los problemas aquí más son como que yo soy, pues siempre digo que soy artista y que tengo una mente más caótica, y la gente dice, no, eres huevón. Pues también, pero está comprobado que los que somos más creativos tenemos, tendemos a tener, por ejemplo, un escritorio lleno de cosas, ¿no? Y somos malos para tener la casa en orden, y el alemán es muy cuadrado y muy así como, como robotcito de que, oye, esta taza sucia no puede estar ahí, y que limpian. Entonces, eso es más como nuestro problema del día de día, de que, ah, dejas un desmadre, ya limpié toda la casa, llegas 15 minutos y ya parece que no limpia, y yo, ah, perdón, sí le echo ganas, pero no, nunca va a estar ahí a esos estándares. Pero a mí me pasa al revés, a mí, yo soy el que es ordenado y ella, la alemana es la que. yo les he dicho, yo les he dicho. Y yo, yo lo que siempre he hecho la culpa es de que, es que a ti tu mamá te hizo todo, porque es del sur, pero entonces todavía está la estructura ahí de que el papá va a trabajar y la mamá se queda en casa y le hace todo a los hijos. Y yo digo, es que te acostumbraste a eso. A mí me tocó desde los 10 años ya estar lavando platos y todo eso. Entonces, para mí, ver que terminamos de comer y llevamos los platos a la, a la cocina, yo pienso estar, la lavaplatos, ¿por qué no los pones directo en la lavaplatos? Ah, bueno, sí, tiene sentido. Yo les digo que ella es la latina y él es el alemán. Sí, está raro eso, güey. Sí, siempre es de que no es que tú, tu mamá te hace a todo, la chingada y yo, pues sí, pero hay que tener en cuenta que yo vivo solo desde los 18 años que me fui a la universidad. Entonces, sí, tuve que aprender a, a subsistir, a sobrevivir. Simplemente mis estándares son muy diferentes a los tuyos. O sea, eh, para mí, lo ideal es un ejemplo, ¿no? Toda la ropa, cuando la ropa esté sucia y cuando dices, oye, ya, mañana ya no hay calzones para usar, hay que, hay que levar, güey. Pero ella dice que no, cuando se llena el bote, lavas. Y yo, pero hay un chingo de ropa todavía que usar. O sea, es más, si me lavas, si lavas toda la ropa, no cabe en nuestros compartimentos de ropa. Alguna ropa tiene que existir en el bote. No, no, no. Sí, ese límite de tolerancia está bien diferente. Es exacto, mis estándares son diferentes. A mí no me molesta si hay un bote más grande o una pila de ropa en la esquina, en mi habitación. O sea, no la tengo en la sala de que pasen visitas ahí, muevan la ropa para sentarse. No, pero allá le molesta y pues nada, es un, como todas las relaciones ahí. Es como siempre debe haber estos opuestos quizás. Sí, igual, si fuéramos iguales, a lo mejor no hubiéramos conectado, ¿no? Puede ser. Puede ser. Siempre que salen ese tipo de conversaciones, digo, bueno, por lo menos nos amamos mucho ya. El día que eso cambie, pues nos, nos agarra, sacaremos las navajas y nos agarraremos a chingazos, pero ahorita estamos bien. Y ya te digo, yo le echo ganas. O sea, yo sé que lo que ella me, o sea, los problemas que tenemos porque yo no hago X, yo sé que yo estoy mal, aunque tenga buenas justificaciones. Sí. Entonces le echo ganas. Y le digo, tú también el che ganas y echarle así como más relax. O sea, no pasa nada si no la vamos hoy, mija. Te lo juro que mañana vamos. Vamos a estar bien. Vas a tener todavía ropa. A menos que ya no haya calzones. Entonces sí hay que lo. Todos los considera, bueno, hay cosas que son de cualquier relación, pero hay algunas que sean específicamente por el, por las diferencias culturales de ser mexicano y estar con una alemana. El manejo del dinero. También lo digo mucho en mi rutina de comedia. Esta onda de que ellos sí tienen muy estructurado, o sea, el ahorro. Simplemente cómo funcionan los bancos aquí diferentes, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito está usualmente conectada con tu cuenta de banco. Entonces, cuando usas tu tarjeta de crédito, al final del mes, pues se deduce. Sí. Y te lo quitan. Y tú como, ah, espérate, ¿quién te dijo que me quitas mi dinero? Yo lo quería 12 meses. Yo lo quería, o sea, a mí, ¿cuál es el mínimo para pagar? Para que no te enojes. Banco. Y ya veo yo si te pago intereses o no. Entonces, los primeros años, yo sí era como, oye, y a meses sin intereses no se puede. O, ¿por qué no pasamos la tarjeta? Y luego vemos, no. Y a ella le parecía como impensable, ¿no? ¿Por qué le vamos a deber dinero al banco? Por ejemplo, yo le decía, bueno, si con la tarjeta alemana no se puede, pasamos mi tarjeta mexicana de crédito, chingues, la pagamos. ¿En modo que me vayan a buscar? Vayan a buscar si quieren, ¿no? O sea, no tanto en modo fraude, pero en modo, por ejemplo, si gastamos 10 mil pesos, me van a decir, mínimo pagar mil pesos. Y ya, el mes que viene nos hacemos bolas. Entonces, uno que sale así mal educado de la falta de estructura económica en la educación mexicana, cuando creces y medio, le tienes que aprender tú solo, pues no todos lo hacemos bien. Y aquí, pues, muy cultural está, creo yo, implementado que tengan una cultura de ahorro y de manejo de dinero muy correcta. Y ahí fue donde hubo, no, yo sé que ella está bien, ¿no? Pero sí me sorprendió mucho. Shock cultural. Sí. Además de la obvia que es barrera del idioma, me sorprendió mucho el Freikorp Kultur. Creo que a muchos latinoamericanos nos sorprende eso. Para los que no entienden qué es Freikorp Kultur, es FKK, que es nudismo, básicamente. Cultura del cuerpo libre. Cultura del cuerpo libre, que a nosotros, ¿sabían, o no sé si se han encontrado con esta cosa, que los alemanes no tienen un equivalente al pudor en alemán? ¿En cuanto a desnudez o en general? Sí, como en cuanto a desnudez, pero en cuanto al concepto de pudor. Cuando yo traté de explicárselo a mi esposa, no le cabía en la cabeza. También era como, ¿cómo? Yo, es que sí, mira, si siempre andas así como tetas afuera porque es tu casa, entonces yo las veo todo el tiempo, entonces ya no hay ese misterio de, uh, ¿cómo se verán? Hace mucho que no las veo. Y dice, ese, no, no me veas. Y yo decía, ¿pero cómo no me vas a ver si eres mi novio? O sea, sí, o sea, es como bien abstracto el concepto, ¿no? Pero le digo, se lo traté de poner así como, si las veo todo el tiempo, nunca las voy a extrañar, por ejemplo, ¿no? Si todo mundo andamos en la calle, o sea, yo qué necesidad tengo que ver de saber cómo se le ve sus cuerpos a las esposas de mis cuates y decir, oye, no, que uno esté tostín de tu esposa, mi hijo. No sé si a ellos les gusta eso. A mí no me gustaría que me dijeran en la oficina, oye, fui ahí al sauna. Al babado. Ajá. Qué buenas tetas tiene tu esposa. La neta, discúlpame, a mí eso, no, nadie te va a decir eso, porque en Alemania no somos así. Y le digo, ¿y en Alemania viven por los alemanes o qué? Porque yo estoy aquí y si yo voy al sauna, yo así, así me va a caminar en la cabeza, aunque no diga nada y a cuantos más, ¿no? Entonces, pues nada, seremos nosotros más mojigatos y más, eh, no, eh, FKK, o sea, con, ¿cómo será? Eh, cultura del cuerpo no libre, no sé. Pero para nosotros funciona y tiene una razón de ser y creo que esa explicación del pudor y la ausencia de él en la cultura alemana también fue una diferencia grande, que todavía de repente sale a la conversación y como, ah, pero esto, ah, pero aquello. Y la clásica de, o sea, ¿por qué si vamos a la playa? Está bien andar en micro bikinis, pero no nos podemos ver en la calle, en ropa interior, todos. Eso es, eso es extraño. El contexto importa y el contexto cultural importa mucho. Entonces, de donde estés, no solamente lugar público, privado, parque, playa, también es en qué país está la playa, el parque y quién es, qué personas, de dónde están. Es, es un tema muy interesante, pero, eh, sí es uno de esos grandes choques culturales. Para mí uno de los primeros también fue ir cruzando el parque y de repente veo a lo lejos y digo, es una chava tomando el sol. Desnuda. No, no estaba desnuda, estaba en tanga, pero dije, está en el parque, dije, eso está, eso está muy extraño. Sí, yo también lo digo, lo digo en mi rutina que es como, ah, o sea, si les gusta, como a las gringas cuando van a México es como, uy, sí, véame las tetas, vamos, échate un show de aquí y las almas, no, no hacen eso, pero si se desnudan, más que no están felices ni quieren que les tomes un show de las tetas. Estar en el parque mientras tú paseas a tu perro y que pasas por ahí y no las molestes. Claro. Obviamente, cuando primero te encuentras con eso y sobre todo si nadie te avisa, vas a sufrir un choque así como, ¿qué está pasando? Sí, después se acostumbra. Sí, pero el choque también es diferente de país a país, por ejemplo, no es lo mismo de México o de nuestro amigo hindú o indio. Ah, sí. Que también él está traumatisísimo. Fuimos al lago. Fuimos al lago y estaba ahí y él no los vio y este, pasó junto a ellos y de pronto se puso pálido, o sea, pálido hindú. Ah, este, ¿no era cafecito? Ajá, o sea, sí, venga, venga, sácame de aquí, sácame de aquí. Sí, 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 si no de broma, no, pero sí lo decía en serio, estaba así muy apenado de que estaba mucha gente desnuda a su alrededor en un lago cualquiera en un lago cualquiera que siempre tiene su esquinita ¿no? de nudistas los lagos. sí, 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 imagínate los que obligan a las mujeres a estar cubiertas y que nomás que se te van los ojos y de repente llegan acá y digo, oh, ¿qué es esto? Sí, qué interesante, es lo mismo, si no conocemos el contexto cultural, social del país de donde es esta persona, no solamente donde estamos sino los miembros de nuestro grupo puede llegar a ser así muy explotador de cabezas situaciones como esa, ¿no? Algunas veces puede ser gracioso, puede ser interesante, puede ser digno de hacer una rutina estando mal respecto y algunas pueden ser como al amigo de la India que le dio un ataque de pánico y hubo que llevarlo ahí a la emergencia, ¿no? Sí, pero es cierto, o sea, yo lo noté desde que vas a la playa o al lago y te puedes cambiar, te pones tu traje de baño y no tienes que estar así con la toalla cuidando de que... Yo sí lo hago, no me va a... Yo me acostumbré, yo digo, ¿quién me va a querer ver? Y si me ven y no les gusta, es culpa de ellos. Si me ven es su culpa, ¿para qué volteas? Exacto. Bueno, yo sí soy bien mojigato, poderoso, pero está bien, o sea, también algo que traer ahí de tu cultura, ¿no? Entonces no ha sido al Babali todavía. ¿Qué es eso? No ha sido al Babali, tienes que ir. O bueno, no, no te vas a sentir quizás a gusto. Es un sauna, pero es... el sauna mixto abierto. Mixto abierto, nada de ropa y a veces, si vas a un sauna está lleno de viejitos por lo general, ¿no? Viejitos, señoras, ahí no, ahí está lleno de gente de nuestra edad, gente joven, y tú ves y todos dices, y te desnudas enfrente de ellos y es muy raro. Y más cuando están, este, pinches vatos súper mamados y tú te ves a ti mismo y dices... Sí, no, qué pena. ¿Y es acá? Sí, creo que es más inseguridades, ¿no? Supongo que si estuviera así bien mamado, perfecto, así con mis 30 centímetros de actor porno, diría que me cuero, que me vean, o sea, pero obviamente las inseguridades del cuerpo de uno, así como que, mira, no estoy completamente rodando por así fitness, pues no, o sea, si me pongo un corpiño sí me creen que lo necesito. Inseguridades o cuestiones culturales, usted decídalo. Sí, sí, en esos cuatro años que has estado aquí en Berlín, ¿qué es lo más, qué es lo que más, lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha entrado así shock? En Berlín, supongo que los locos del metro, las señoras gordas que parecen como que tienen un estándar de gordura, ¿no? Como que dices, te subes al tram y hay unos asientos así grandes y unos de doble fila. Y dices, si está siendo grande, ¿qué? Y luego ves que sube la señora gorda y se sienta y dices, ah, cabe perfecto, pero como que todas son gordas así. Yo siento que veo a la misma señora siempre, ¿no? Se me hace muy extraño como no hay tantísima gente gorda, pero la gente que es gorda se ve muy igual. Sí, o sea, en México, pues de repente tenemos al que está así muy esparramado, ¿no? Al que es muy redondo. Tipos de gordos. Tipos de gordos. Hay variedad y aquí es como gordos estándar, ¿no? Y eso me volvió así como un poco loco. La cuestión de todo lo que es Bergheim y la cultura tecno. A mí no me gusta el tecno, pero sé que es una parte muy importante de la cultura de Berlín y que sea tan así cuando me dijeron de que no, la mejor hora para ir al antro es de que el domingo a las 10 de la mañana. Y yo, ¿qué? Sí, porque no hay tanta gente y no hay tanto loquito. Ya se dieron por vencidos en viernes o el sábado. Y yo, ¿cómo? Sí, porque está abierto desde jueves hasta el lunes en la mañana. Sí. No me cabe, o sea, no lo puedo procesar. No frecuento esos lugares, pero simplemente el conocer que esa es parte de la cultura en Berlín, sí dije, wow, o sea, uno va perdiendo la capacidad de sorprenderse, pero Berlín, Berlín lo ha logrado. Y tengo los loquitos en el metro de repente que dices, ¿por qué nadie les dice nada? O sea, ¿por qué nadie hace nada? Nomás los dejan que sean locos y ya. Gente bien rara como la que vimos ahorita afuera antes de entrar al estudio. o sea, sí, ¿qué onda? Sí, hay un señor como que le estrellaron un botellazo en la cara y está así todo. ¿A poco? Y ahí anda normal, sí. A mí en el metro... Ah, pero es Berlín. Exacto, lo que le digo ya es como, bueno, es Berlín, pero al principio sí te saca de onda, o sea, por ejemplo, un... me tocó ver un... este... ¿Stat? ¿Cómo se llama? Un navajeado. Un navajeado, un apuñalado. En el metro de Berlín, obviamente en el U8, ¿no? En el Uacht. Ah, sí, wow. Hacé como a dos banquitas y yo veía como, ay, ese pinche charco de sangre que se está expandiendo en el metro, ¿qué onda? Y su amigo le decía como, no, venga, despiérdate. Eran como que hablaban... No hablaban alemán, ¿no? No sé qué estaban hablando. Y luego ya me asomé y vi que tenía el pantalón así todo lleno de sangre, la camisa toda llena de sangre y luego se bajaron en la misma estación que yo y sí fue como... Vi unos policías y le digo, wow, por ahí hay un señor que está como lleno de sangre y ya vi que cuando regresé, o sea, fui a un lugar y luego regresé a la misma estación y ahí estaba tirado el hombre ya desmayado porque obviamente pierdes tanta sangre y te desmayas y ya estaba como la ambulancia y todo. Pero no sé, como que en su mente es de que tuvieron un enfrentamiento con una pandilla rival o lo que quieras y en su mente es como, a ver, vámonos en tren, cabrón. Güey, ¿qué crees que va a pasar? O sea, si eres un delincuente e hiciste algo mal y estás escapando, mames, hay cámaras, güey. O sea, te pueden seguir desde el momento en el que decidiste subirte al tren hasta donde vayas. No, güey, ¿qué onda? ¿Si aguantarás la casa? sí, ni me está saliendo tanta sangre eso. Nomás son dos hoyitos, ¿no? Sí, llego. Me tocó también un señor que iba en silla de ruedas que pues como que andaba buscando pleito y yo estaba así con mi mochila y había mucha gente y quería pasar y yo como, pues como que me, pues no me puedo desaparecer, ¿no? Entonces está así la parte como la conexión entre vagones que es más angosta y él quería pasar y como que mi mochila le estorbaba pero se podía pasar. Entonces se enojó mucho y se regresó y me empezó a pegar. Entonces yo pensé como no me puedo defender. O sea, hay cámaras, güey. No quieres ser tú, el inmigrante que le pegó a un ciudadano alemán en silla de ruedas. O sea, no solamente te van a deportar, aparte humillado por siempre y el internet no olvidó. Vas a terminar en las noticias y vas a salir hasta en México. Sí, güey. Te vuelves viral. Lo más inteligente es dejar que me pegue el inválido. Sí, estoy. Le decía, no, no me pegues. Compa, no lo hagas, compa, por favor. Y ya como que lo ignoré. También me pegaba bien despacito, ¿no? O sea, como que así, bueno. ¿Y no te podías mover? Pues que no había tanto lugar para moverse, güey. Entonces fue así como y como que, ¿qué? Y yo, ya, tranquilo. Y sí, me pegaba y yo como, no duele, pero pues es un poco humillante. Y luego ya como que alguien de atrás le gritó, era como, no sé de dónde, pero se escuchaba muy africano, el señor así grandote, negro así bien guapo. Y le decía, ¿de qué? Déjalo en paz. Y entonces el señor le decía, ruedas, se voltea y empieza a pelear con él, de que no, ¿tú qué? Entonces fue hacia allá y le dijo, yo no soy como él, a mí me tocas y te parto a tu madre, traducido al alemán. Y ahí estaban gritando cuando llegamos a nuestra ciudad y nos fuimos y dije, no, esto pudo ser mucho peor, pero sí fue muy malo, o sea, sí me sentí así como, qué raro. Y de esas historias hay muchísimas, muchísimas historias también. Entonces me sorprende como, es el primer mundo. El primer mundo, y como quiera, tienen ahí a sus salvajes locales y los dejan ser, no, déjalos estar en su hábitat, ahí anda. Sin molestar a nadie, no, me pegó, pero realmente bien. ¿Te dolió? ¿Te lastimó? Porque es un delito, pero si no te lastimó, ¿realmente hizo algo? No, nada más me humillo. Y ese tipo de cositas. Y entonces empezaste, bueno, tienes algo. ¿Cómo llegaste? O sea, ya llegaste de México y luego, ¿cómo volviste a empezar aquí? Primero, yo le prometí a mi esposa, mira, voy a poner mis cosas en pausa porque también no voy a poner mis moños de, yo soy artista, yo no trabajo. Dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar una familia juntos, vamos a mudarnos a una ciudad, a un país nuevo. Estoy dispuesto a tomar un trabajo normal de Godínez, de oficinista, de lo que sea. Y le dije, y no te preocupes, yo estoy dispuesto hasta a repartir pizzas con tal de aportar a la casa porque yo sabía que era temporal. O sea, para mí siempre fue lo que sea que yo haga para tener dinero en la casa, va a ser temporal, en lo que vuelvo como a ver qué pedo con la industria del entretenimiento. Entonces, el primer año tuve un trabajo de atención al cliente para un e-commerce en español. Para el mercado español, yo era el único agente de atención al cliente. Entonces, todo el mundo tenía que hablar conmigo. Ya te imaginarás, la señora que me odió, que dijo, güey, quiero hablar con el supervisor. Y yo, no, mi supervisor no habla español. Habla alemán usted, señora, para que se quejen al alemán. No. Le digo, ah, pues no, manda un correo. ¿Dónde puedo mandar una queja? Ahí, mándelo al correo. ¿Y eso quién lo va a ver? Pues me va a llegar a mí. No, pero yo quiero quejarme con alguien más. Usted mándelo, yo se la paso ahí al jefe. Entonces, de repente, no, hay que hablar con otra gente. Yo soy el único. ¿Cómo crees que tú vas a ser el único agente en toda la empresa? Y yo, bueno, el único del mercado español. O sea, entonces colgaban y volvían a marcar. Y yo, señora, soy yo todavía. Entonces, pues tenía cosas entretenidas. Pude conocer el ambiente hip Berlin startup de que, güey, ese era el gratis y fruta. O sea, fruta, esa no falta. Y jugar con estas, este, 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 me tocó fresear. No, a mí me tocó. Así había el futbolito y había ping pong. Ping pong, ajá. Y club mate. Las frutas. Club mate, frutitas, cereales, muesli, tés y café. Entonces, ya, cultura startup. El paquete completo de Godínez Berlín. Un añito. Startup Godínez Berlín. Un añito Berlín Startup Godínez Primer Mundista, que no estuvo tan mal, la verdad. O sea, no me quejo. Llegó ya después, cuando ya estábamos llegando al año, dije, ya me da hueva, pero no es tanta chamba, está bien. Y claro, pues yo he hecho videos de YouTube desde 2011 y yo decía, bueno, aunque no esté actuando o haciendo comedia o lo que sea, le voy a seguir metiendo a mis libros, le voy a seguir metiendo al YouTube como ahora sí, como del lado hobby para sacar como esos impulsos creativos. Pero no me quedaba tanto tiempo ni energía, entonces casi no hacía videos, pero sí le seguí. Tenía desde que decidimos que nos íbamos a mudar para acá, abrí mi canal UnMex en Alemania, que dije eso hay que documentarlo y no lo voy a poner en mi canal de siempre. Y entonces sobre todo mi focus fue ahí. Cuando tenía ganas, energía de tiempo, hacía videos para UnMex en Alemania, de que la visa que usé, los trámites, mi experiencia en la embajada, y luego cosas más como, ay, no mames, aquí se encuerdan mucho, cuestiones culturales, y luego enseñarles lugares. Y ahí seguimos con el canal. Es un canal pequeño, pero creo que está muy bien posicionado en el nicho. Y la gente todavía se me acerca de que, ah, yo vi tus videos para cuando estaba planeando venir, me sirvió mucho, me siguen escribiendo. En el show del domingo pasado se me acercó un señor de que, no, yo vine porque yo veo tus videos desde que estaba en México. Y me dijo, gracias. Y luego me pidió asesoría de visas. Y yo, ah, señores, tengo el show ahorita, pero igual siéntese reír un rato, ¿no? Entonces, después de ese año, que fue así como que la empresa, ay, no, estamos quebrados, vamos a cortar todos los mercados internacionales, me despidieron. Y luego tuve un periodo donde busqué trabajo, pero no encontraba. Y luego el Job Center me dieron chance de una certificación, como, no sabía yo que puedes elegir cualquier certificación que se te antoje, que tenga relación con ellos. Más bien, a mí me llegó un anuncio de Facebook como, estás desempleado en Alemania. Y yo, ah, no mames, ¿cómo saben? O sea, no es como que haya googleado de que estoy desempleado en Alemania. No te preocupes, a mí me llegan y tengo empleo. Algo saben, güey. Sí, sí, sí. Ya se va a terminar tu contrato. Llegó un hindú que sabe más que tú. Sí. Checa este curso para que te actualices. Y decía, ¿no? Que lo puedes tomar gratis, pero pues lo paga el gobierno alemán. ¿Por pura que se llame de qué era el curso? Era de diseño UX. OK, UX Design. El mío es de programación. Ese es también el que me salía, pero yo decía, no, yo estoy muy pendejo para programar. Pero dije, bueno, diseño, más creatividad, más, sí, igual sí. Y dije, bueno, pues gratis, capaz que me ayuda. Y yo lo conecté porque yo soy muy, muy gamer. O sea, es mi hobby número uno, yo creo que de toda la vida. Y ahora que me vine a Alemania, creo que se incrementó mucho porque al principio, pues no tienes amigos, no conoces a nadie, pues te tiras a los videojuegos, ¿no? Se fue tu esposa, te dejó solo. Después de un rato de YouTube dices, no, hay que hablar con gente. Entonces yo juego a muchos videojuegos y todavía lo hago. Entonces dije, bueno, a lo mejor puedo conseguir un trabajo en la industria de los videojuegos si tengo esta certificación de UX Design. Entonces, pues ser un oficinista no va a ser tan malo porque va a ser algo que me gusta. Esa fue como mi conexión por ahí. Entonces tomé la certificación seis meses, una nota por ahí, que si trabajas un año en Alemania de manera legal, a partir de un año te pagan este seguro de desempleo. Entonces no solamente me apagaron la certificación, sino que además te dan como el 60 por ciento de lo que ganabas como apoyo para que te reintegres a la fuerza laboral y no estés pensando ver qué voy a comer. Entonces es como mira, con esto vives, tómate la certificación y después reinsertarte al mercado. No funcionó porque al final, pues no es lo mío. Definitivamente, aunque sí hubo una idea de, como les dije, por dónde irme. Sí apliqué a trabajos en la industria de los videojuegos, como UX designer y como videogame tester, pero no pegó. O sea, llegué ahí a unas instancias de que, ay, güey, está entre otros dos cabrones y tú, se lo dieron a alguien más. Y ya poco a poco lo abandoné. Y luego regresé a tener un trabajo de servicio al cliente, pero ahí hubo como una laguna donde volví a meterme mucho en mis proyectos creativos, pandemia, ¿no? Como que terminé, terminé mi segundo libro, lo publiqué el día que cumplí 30 años porque, oh sorpresa, no puedes celebrar tu cumpleaños. Y yo, ay, manches, pero cumplo 30. Nos vale, madre. Entonces dije, bueno, para celebrar mi cumpleaños voy a publicar este libro que tengo escrito hace mucho, que nomás no he hecho nada. Es una novela de ciencia ficción, fantasía, se llama Interdimensional. Órale. La escribí hace, uff, la terminé en el 2010, pero no hice nada. O sea, porque antes yo pensaba, no, pues te tiene que agarrar un editorial. Y ya cuando sabes que te topas con que nadie le interesa, pues se quedó ahí guardado en un cajón. Pero ahora en la actualidad, pues descubres que hay más recursos en internet y que puedes hacer estas. Le pagas a un editor para que te lo arregle, le pagas a alguien para que te diseñe la portada, que te lo pongan en el orden que es. Y lo publicas tú solo. Y luego, afortunada o desafortunadamente, conseguí otro trabajo de atención al cliente. Y fue como, ah, fue así como agridulce, ¿no? De bueno, pues dinero, bien. Pero no manches, no quiero hacer esto. Pero es desde casa. Y yo, bueno, está bien. Y pues nada, o sea, sufrí mucho ahí. O sea, fue como ya había cumplido casi los tres años de vivir por acá. Y era como, ya esa pausa que yo mencioné cuando me voy por acá, ya es hora. O sea, ya necesito hacer otra cosa. Entonces, como que ese trabajo fue, ahora sí, que la gota que derramó mi vaso, me explotó y caíse como en depresión y como en ataque de, no sé. ¿Te llegaste a arrepentir de haberte venido o algo? No, pero simplemente dije, o sea. Ya basta. Ya basta. Ya tengo que poner a hacer algo. Ya no me importa. O sea, este, este, que de Chad Max que llegó de que, no, mija, yo reparto pizza si es necesario. Ya está hasta la madre. Ya quiere regresar a ser artista. Ajá. Ese, como que tres años fue lo que aguanté. De que, ah, no, que mi librito, que si los videos, que si el podcast como, como paliativos, para aguantar y decir, no, mi hijo, si todavía eres un creativo, no te preocupes. Entonces, pues también yo medio rebelde y entre que no estaba a gusto y que no estaba en el performance y contestón, ¿no? Aparte en latino y cuando te hablo un pendejo, aunque sea tu jefe, es bien difícil comportarse, sobre todo cuando no te importa tanto. Entonces, a los cuatro meses me dijeron, no, mi hijo, la verdad no alarmas, estás en periodo de prueba, dos, dos semanas de anticipación y ya no tienes trabajo. Y ahí fue donde, platiqué con mi esposa y le dije, necesito regresar a hacer lo mío. Entonces, desafortunadamente fue un, un momento durante la pandemia, que es un muy mal momento para empezar lo que sea, que no sea en tu casa, pero fue ahí cuando dije, bueno, ya voy a regresar a hacer cosas de actuación. Yo soy amigo de Paulina, de Paulina Lara, desde hace mucho. Y cuando organizó un show de variedad, dijo, ah, güey, vamos a tener ahí un show de, va a haber teatro, va a haber como música y baile. Tú me dijiste que hacías comedia, no quieres venir. Y yo, ah, sí. Entonces, hubo ese show ahí raro, como de muchas cosas mezcladas. Y yo hice comedia. Y funcionó cabrón. Y yo dije, ah, sí, es cierto, yo era buen comediante. Entonces ahí me intoxiqué con el arte otra vez, con performance. Y luego se organizó este de que, oigan, pues como que la comedia está buena. Y el esposo de Pau es comediante y como que está ahí la conexión con la comedia. Dijeron, vamos a hacer un show de comedia. ¿Qué onda, jalas? Y yo a huevo. Y ahí salió, La parranda. Y creo ahorita que es el show más importante de comedia en español en Berlín. Así que ahí saludos a Fernando, a Paulina, que es siempre un placer trabajar con ellos. Y la verdad nos ha ido muy bien. O sea, yo en lo personal como comediante, pues ya les tocó ver mi show. Sí, sí, lo vimos muy bueno. Está bueno, ¿no? Lo recomendamos, lo recomendamos. Sí, por ahí ahora ya empecé yo a organizar los shows, los propios, para que haya más espacios, ¿no? Porque empieza a crecer este interés, esta demanda, esta comunidad. Y de repente la gente es como, ah, órale, no, es que a la parranda ya fui, ya no quieren ir. No, pero va a haber otras personas. No, pues ya fui. O sea, como que es más difícil que repitan, entonces es mejor ofrecerles otros shows. Y luego también empieza a salir el talento. También estoy dando clases de stand-up para la gente que está interesada en empezar, o la gente que ya tiene experiencia, pero que les falta, no sé, estructura o cualquier cosa. Y yo digo, bueno, pues hace nueve años que empecé a hacer comedia, ya tenía aptitudes, y luego pues más la experiencia que obtuve en México, más la experiencia que vas, yo también tomo mis cursos y traté uno de actualizarse. Ha salido muy chido. Tanto la organización de los talleres, el resultado de la gente que sale a los talleres. Cuando ya tu propio alumno que llegó de que, ay, yo quiero aprender, y dos días después te hace que te, que te, que llores de la risa. Y dices, macho, estoy bien orgulloso. Salvos a mis alumnos del taller de stand-up. Lo están haciendo muy bien. Entonces, se empieza a crear la comunidad, y luego dices, bueno, esta gente que está saliendo que quiere hacer comedia, ¿dónde? Claro. Bueno, hay un show, hay dos shows. Una vez al mes, o una vez cada 40 días, y tienen a lo mejor dos, tres posiciones para cada quien. Ajá. Pues salieron 10 este mes, y luego 10 el mes pasado, Entonces, existe la necesidad de más espacios, y. Ahí lo, lo platicé con, con Paulina, como, oye, ¿qué onda? Me dice, no, yo ya estoy ya. Capacidad, pero adelante, ¿no? Yo te apoyo. Y, pues entonces, ahí me aventé yo como, otra vez a emprender. Entonces, ahora estamos organizando con, pueden checar los shows que tenemos en stand-up comedy berlin punto com. Ahorita solamente en español, pero en un futuro también iremos tocando shows en inglés. Pero me quiero enfocar en español, que es mi fuerte. Y es un buen nicho, ¿no? Es un buen nicho. Yo ya estoy ahí con el canal de un mix en Alemania. Pues ya tengo haciendo la comedia desde agosto pasado, que fue este show de variedad que, que me invitó Pau. Y creo que lo estoy haciendo lo suficientemente bien. Creo que, pues, soy de los pocos que está haciendo en español, que realmente estudió algún curso de stand-up. Ya. O que tiene experiencia previa. Eh, hay mucha gente que está haciendo comedia ahorita, que empezó a hacer comedia, así como, hay comedia, yo quiero, que está excelente. Pero de repente, pues, hay que direccionar un poquito esos impulsos, para que se vuelvan grandes comediantes, ¿no? Y que, que tengan esos recursos. Entonces, quiero yo ser esa persona que, que ayude a la comunidad en ese sentido. Y claro, pues, yo también trabajar en mi comedia, en mi rutina, y hacerme yo también un renombre personal, como comediante en el nicho, ¿no? Ajá. Muy, muy, tengo, un término muy de marketing, pero aplica muy cabrón. Si te enfocas en el nicho, es más fácil que te vaya bien. Y sobre todo, entregar un producto de calidad que, que, claro, empiezas así, pequeño, y poco a poco vas expandiendo, pero una vez que tienes a esa audiencia, que no solo le gusta tu producto, o lo que tú haces, sino que aman lo que haces, entonces, puedes ir expandiéndote. Sí, entonces ahora tengo este show, que se llama Berlín en Español, stand-up comedy, para que no le quede duda a la gente, ni de qué es, ni dónde es, ni qué, o sea, que también es como, si le están escroleando, ya ves que ahora tenemos, una cuestión como de tres segundos o menos, de oportunidad, para llamar la atención de la gente, que está así como, escroleando en sus celulares, quiero que inmediatamente digan, a ver, esto está en español, dice Berlín, qué onda, qué es, ah, stand-up comedy, y ya. Claro. O sea, ya hay tres cosas que saben de, el show, y le dan click, y ya pueden ver, ¿no?, la descripción, qué onda. Entonces, tenemos ese show cada dos semanas, en domingo, y eso, combinado con los talleres, pues, ayuda a que los pocos talentos hispanohablantes, en Berlín, tengan otro espacio, para el cual se les pueda contratar a dar show, los que están, los talentos emergentes, tengan oportunidad para hacer su open mic, probar su material frente a audiencias, aprender, seguir mejorando, para que en un futuro, también sean convenientes, a los que contratas para hacer shows. Claro. Como un círculo perfecto ahí, me gusta pensar para la comunidad. ¿Te sorprendió cuánta gente había en los eventos? Bueno, al que fuimos el viernes pasado, estaba lleno. Sí. Y yo me quedé, guau, hay bastante gente que, hispanohablante, que quiere escuchar este stand-up comedy. El primer evento, fue en un lugar más chiquito, y, pues, no me sorprendí, porque no se llenó. Entonces fue así, más bien como la respuesta esperada, ¿no? Ahí están mis tres paleros que yo traje. Hagan ruido perros, ¿no? Ríense. Ríense. Para eso les voy a invitar una chela. Sí, como, oigan, les juro que sí va a estar bueno lo mío, lo demás no sé quién va a ir. Después de ese beta, esa prueba beta que se hizo, y luego ya fue más enfocado a comedia, también Fernando y Paulina aprendieron sobre el tema producción, el tema marketing. Entonces se llenó. Sí. Y usualmente ese show está lleno. Entonces, simplemente es ponerle atención a ese nicho que nadie le ponía atención. Claro. Y ya, entonces, bueno, ahora yo también levanto la mano y decir, bueno, ahí va, más oferta, y trabajar todos en conjunto para, para crecer ese movimiento, esa, eh, aprovechar ese, ese vuelo, ¿no? Que lleva, ¿cómo se llama? Momentum. Que tiene el movimiento del stand-up comedy en español. Claro. Enfocarse en el nicho, y luego, como decía, pues poco a poco yo también salirme de mi zona de confort y empezar a hacer en inglés, para, pues ahora sí, perderme un poco en el mar de, porque comida en inglés, hay un chingo en Berlín. Sí, pero en español, pues no tanto. Entonces ahí andamos con eso. Bueno, pues este, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y que estés representando también este, el talento mexicano, el talento hispanohablante en Berlín, que estés levantando la escena y que le sigas dando en todo esto. También, bueno, Chad Max es tu canal de YouTube y el otro es un mex en Alemania. Así es. Para que lo, para que lo sigan y, bueno, chequen ahí los shows de comedia que se vienen pronto. Sí, cualquier cosa, si quieren ver directamente de comedia, standupcomedyberlín.com, pero sí, mis redes sociales me encuentran como MrChadMax, M-R-ChadMax, porque algún, vamos, ya alguien te lo ganó. Inserte, inserte su insulto favorito, me lo ganó hace muchos años y yo no quise renunciar a mi nombre, entonces dije, bueno, MrChadMax, M-R-ChadMax en Instagram, Twitter o nada más Google, ¿no? ChadMax y ahí, le sale esta cara que están viendo o esta voz que están escuchando. Perfecto, excelente. Gracias, chavos, señores, por invitarnos. Y esperamos tenerte otra vez por aquí. Cuando gusten, yo, puestísimo, y a ver cuándo le caen también a un mexe en Alemania, porque nos platiquen de sus historias. Cuando sea, cuando sea. Así que, bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, siguen el podcast Guten Tag, YouTube, TikTok, Instagram, todas las redes sociales y, por supuesto, en Spotify. Muchas gracias. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Chao. 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 Gracias por ver el video.